Hoy la gente que entra a las 7 de la mañana se encontró con que, bueno, habían forzado la ventana del jardín, de la dirección, sacaron un montón de cosas, entre eso el DVR de las cámaras, sacaron algo de dinero en efectivo, se llevaron un mouse y un teclado inalámbrico, que es lo que pudieron alcanzar porque ahí hay rejas. Y después ingresaron por la parte de atrás de un patio que nosotros tenemos, un patio verde que es hermoso, que es donde juegan los chicos, y forzaron una puerta, ingresaron y rompieron las puertas de dos alas y se llevaron las computadoras. Así que estamos muy tristes porque hoy tendría que ser un día de festejo. Nosotros ayer estuvimos con la batucada, hoy todos los chicos y las docentes iban a disfrazar de payasos porque íbamos a finalizar la semana de mayo y lamentablemente tengo que finalizarlo así. Pero bueno, son muchos años trabajando este 38. Duele mucho, ¿no?, que se roben cosas donde los chicos trabajan, donde ustedes continuamente enseñan, más allá de todo el amor y el cariño que se les dio. Sí, por supuesto. Esto está hecho mucho a pulmón, tenemos la ayuda de José permanentemente, pero esto duele mucho. Duele mucho porque el jardín, ayer los vecinos, cuando hicimos la batucada y los comerciantes que salían afuera, nos decían que qué lindo el jardín, que todas las cosas que hacemos. Y bueno, eso para nosotros era una cosa que nos fortifica como institución educativa y ver que pasen estas cosas. Pero bueno, la inseguridad está en todos lados, la alarma no funcionó, no me avisaron tampoco de que yo vivo a cinco cuadras de acá del jardín, y estoy permanentemente, todas mis compañeras que están atrás saben, de que los sábados, los domingos, estoy siempre dispuesta para el jardín. Y bueno, la mayoría de la gente que me conoce también sabe. Pero bueno, estas son imponderantes que a veces no los podemos dominar. Así que bueno, ojalá se pueda encontrar algo, pero si no, bueno, tendremos que volver a seguir trabajando para poder hacer esto que sigue haciendo y creciendo como lo estuvo haciendo hasta ahora. Es un tanto incomprensible, José, ¿no?, que sucedan estas cosas con instituciones educativas. No, sobre todo porque los primeros damnificados son los chicos. Hoy era un día de fiestas, terminaba la semana de los jardines, hoy venían todos disfrazados de payasitos, y bueno, con mucha tristeza se volvían a la casa, porque hoy no pudimos dar clase, tenía que trabajar la policía científica. A la tarde sigue normal con las actividades, pero bueno, hoy todo el turno mañana se tuvo que encontrar con esto y creo que más allá de todos los daños materiales que duelen y mucho, está el daño que se le hace a los chicos que no hay derecho.